¿Qué tal, queridos amigos? Desde enero de este 2024, el Instituto Nacional Electoral contrató los servicios de una empresa llamada Silver Robotics. Esta empresa, pues más bien se caracterizaba por vender equipos sanitarios, equipos de salud, y fue suspendida en 2020 precisamente por su característica de agiotista, de especuladora, cuando comenzaba la pandemia. Después volvió a reconstruirse y en 2024 recibió un contrato del INE para administrar la forma en que se iban a contar los votos en la elección presidencial y en las elecciones subsecuentes. La de nueve estados de la república en renovación de las gobernaturas y la de todo el país en general. Bueno, pues empezamos por ahí. Silver Robotics tiene dueño, el accionista principal, nada menos que es León Manuel Bartlett. Sí, sí, sí. El hijo de aquel Manuel Bartlett que en 1988 habló de la caída del sistema cuando el sistema de cómputo que entonces estaba bajo la supervisión del secretario de Gobernación que era el que presidía el Consejo Electoral se le cayó y con ello se cayó el sistema como dijo y naturalmente se produjo uno de los fraudes electorales más notorios y más graves de la historia de nuestro país en contra del ingeniero Jautemo Cárdenas y a favor de Carlos Salinas de Gortales. Fíjense todo lo que nos hubiéramos ahorrado si la democracia hubiera funcionado entonces. pues bien ahora las cosas no han sido iguales Manuel Bartlett es nada menos que director general de la Comisión Federal de Electricidad dentro del equipo de trabajo del señor López Obrador el peor de los periodistas del pasado es ahora uno de los mejores asesores del morenista en el poder todavía. Bueno esto todavía va para largo porque la presencia de Claudio Echenbaum en la presidencia le permitirá al señor López intervenir en las decisiones políticas a cada rato a menos de que Claudio Echenbaum tome la decisión de mandarlo a Canberra como hizo López Portillo con Echeverría para quitarse a su amigo de encima porque no dejaba de hablar chachalaca como fue como lo fue también Vicente Fox y como lo es sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador entonces por ahí comenzamos a indagar si hubo o no fraude electoral desde luego la empresa esta que les menciono Ciber Robotic es una empresa que hasta el momento ha negado terminantemente que hubiera sido contratada por el INE pero hay muchas evidencias de que no fue así de que el contrato se dio en enero de 2024 y que por tanto está funcionando y les funcionó bien de ahí esa disparidad tremenda que siguieron los caminos y las huellas de las encuestas fabricadas al tenor del gusto del usurpador del palacio nacional no digo de la presidencia del palacio nacional convertida en casa habitación el palacio convertido en casa habitación bueno tenemos también el hecho de que he recibido infinidad de mensajes sobre todo de Yucatán y Veracruz pero también de Morelos ahí no hay conformidad respecto a los resultados políticos que se dieron lamentablemente en Yucatán ha surgido ya la protesta ya hay un plantón frente al INE al INE yucateco al Instituto Electoral del Estado de Yucatán y ahí que es el que realmente pues tiene la responsabilidad de las elecciones y no están conformes porque nadie entiende como un sujeto como Guacho Díaz gran comelón es lo único que se sabe panista de cepa hasta antes de la campaña política reciente quien se lanzó a ser candidato de Morena y durante el proceso se quebró el brazo tuvo un accidente automovilístico después y una serie de incidentes que demostraban pues que no era muy popular cuando fue a su casilla a votar lo abusearon y algo similar ocurrió en Veracruz en donde la exhibición de la corruptela de Rocío Nale evidencia que ahí no pudieron los zacatecanos que entraron con Rocío Nale a Veracruz frenar la indignada protesta de los veracruzanos que no podían votar por un personaje como Rocío Nale que ya desde candidata mostró sus garras de corrupción y empezó a acumular propiedades de las más lujosas en el puerto de Veracruz en Coasacualcos incluso en Nueva York imagínense todo lo que esta señora atesoró siendo candidata es una viva imagen de la corrupción política y en el caso de Morelos la señora Margarita González se erige en triunfadora cuando hay mucho rezago de corrupción en su estado y desde luego la señora Lucía Mesa Guzmán que es la candidata del Frente Amplio Opositor del Frente Fuerza y Corazón por México en este caso por Morelos no está muy conforme con los resultados y no está muy conforme porque dice no puede ser que ni siquiera haya votos de castigo para una administración felona como fuera del señor este futbolista de la América para aquellos que les gusta mucho el fútbol Joao Temo Blanco que pudo haber sido un buen futbolista pero todo lo bueno que tuvo como futbolista se trasladó a lo peor que puede haber en un político la corrupción la alianza con el narcotráfico la permivicidad de de aquellos que querían usupructuar el legado de Morelos del estado de Morelos y a quienes se les otorgó todo tipo de canonías robó a Tutiplén para decirlo muy claramente entonces yo desde mi calidad de periodista y analista político y activista porque también soy activista yo ruego que me escuchen los morelenses los veracruzanos y los yucatecos miren en 1991 hubo una situación parecida en San Luis Potosí cuando se le negó el triunfo al histórico doctor Salvador Nava y él encabezó una marcha hacia la ciudad de México que culminó entre otras cosas con la caída del espurio gobernador Fausto Zapata uno de los entes del Echeverriato que se retiró a los 14 días de haber tomado posesión y en 1992 ocurrió algo similar en Michoacán por cierto que en la marcha esta de la dignidad que encabezó Salvador Nava estuvo acompañada por el ingeniero estuvo acompañado por el ingeniero Jauhtémoc Cárdenas es un detalle importante pues bien un año después en 1992 ocurrió algo similar en Michoacán cuando Cristóbal Arias no reconoció los resultados a favor de Eduardo Villaseñor y rodeó el Congreso rodeó el Palacio de Gobierno con sus partidarios para evitar que se consumara lo que él consideraba un fraude electoral escandaloso que ocurrió que Eduardo Villaseñor corrió del Palacio de Gobierno y se retiró los 8 días después de haber tomado posesión clandestinamente mal fario la de este personaje porque luego moriría en un accidente un tanto cuanto sospechoso pero bueno esa es ya otra historia por eso les convoco a los morelenses a los veracruzanos a los yucatecos sobre todo a que impidan la toma de protesta de la señora en Morelos de la señora Margarita González de la señora Rocío Nale en Veracruz y de el guacho Díaz un farsante de tercera un transfuga y un ladrón que quieren ser gobernadores de sus perspectivos estados el último de Yucatán señores sabemos que lo podemos hacer no permitamos que estos truanes se aprovechen del escandaloso fraude electoral que hemos vivido los mexicanos en estos días hay quienes piensan que la distancia de los porcentajes es suficiente para alegar que no hubo fraude yo creo que el fraude fue mayúsculo el mayor de la historia de México y al tiempo la historia nos dirá si tenemos o no razón no me crean mucho porque a veces me he equivocado pero si creo de corazón por lo que he visto y observado que nos tomaron el pelo perdónenme no me van a callar y lo digo con cero cobardía